Una distopía es una sociedad ficticia indeseable, puede tratarse de un futuro desesperanzador, puede tratarse de un infierno en otra dimensión, puede tratarse incluso de un territorio lejano donde nadie quisiera poner un pie. De todas maneras, lo interesante del caso es que en épocas recientes las novelas juveniles han puesto el tema sobre el tapete repitiendo la misma fórmula una y otra y otra y otra vez. Por eso en esta ocasión he preferido rescatar la auténtico. Revisemos lo que se viene, las estructuras creativas claves de un universo textual que configuró el género incluso cientos de años antes que cualquiera de los bestsellers de moda. Así que estas son las 10 distopías más perturbadoras de la literatura. Número 10. El mundo sumergido. Publicada en 1962, es una novela escrita por James Graham Ballard, la cual nos narra una historia post-apocalíptica. En ella, la tierra yace inundada luego de que los polos se derritieran. La novela recrea las labores de investigación de un grupo de científicos que exploran antiguas ciudades donde solo se alcanza a ver sobre el agua los picos de los edificios más altos. Hay que destacar las minuciosas descripciones de Ballard, así como una trama de suspenso que desnuda la psicología de un explorador obsesionado con aquel paraíso perdido el cual acaba con su vida. Número 9. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Como lo dije en un anterior video, me gustó un poco más la historia de la película que el mismo libro, me refiero a Blade Runner. Sin embargo, lo interesante de la novela es precisamente su distopía. Una sociedad que se convirtió en un conjunto de seres frívolos obsesionados con las mascotas, especialmente con las artificiales, que eran caras inaccesibles. En este universo futurista, los androides parecen tener un poco más de humanidad que las mismas personas. Número 8. Los viajes de Culliver. Es una novela que nos trae varias distopías. Entre ellas, la que más me llamó la atención es la de la isla flotante llamada La Punta. En ella, se desarrolla una civilización en decadencia conformada por personas obsesionadas con las matemáticas, las artes y las ciencias, pero incapaces de darle una explicación práctica a todo. Es un mundo de snobs, de gente que pretende imponer sus conocimientos por los demás, aunque en sus discusiones acaben distrayéndose y requiriendo de golpeadores que los hagan regresar a la realidad. Número 7. París en el siglo XX. Bien pudo ser la primera novela distópica propiamente publicada. Sin embargo, los problemas que tuvo Julio Verne con su editor hicieron que este libro pase 130 años sin publicarse. La historia se desarrolla en París en 1960. El autor plantea entonces una sociedad masificada, hipertecnificada y estatista. La gente cree en los números y en las ciencias exactas. Quienes quieren dedicarse a las artes son abucheados e insultados. La novela fue ideada como una sátira del futuro que el mismo Verne temía que se haga realidad. Lamentablemente, parece que así fue en parte. Número 6. Un mundo feliz es una distopía muy bien lograda y sumamente convincente. De hecho, en lo personal, creo que la estamos viviendo actualmente y no nos hemos dado cuenta de aquello. Su autor, Altos Huxley, propone una sociedad donde se controla a las personas no por la fuerza, sino administrándoles placer para asegurar la felicidad. El choque cultural entre los protagonistas, una pareja de desadaptados y un salvaje que vive en una reservación pondrá de manifiesto lo auténtico con lo artificial. Número 5. Patria es una de estas novelas de suspenso herederas del género pulp norteamericano. En general, es un bestseller. Es la historia de un universo paralelo en el cual la Alemania nazi ganó la Segunda Guerra Mundial. La historia que transcurre en la década de 1960 describe un imperio nazi donde la sociedad tecnológicamente avanzada exalta la perfección de los ideales arios y persigue y desaparece a seres subversivos, como los comunistas, los homosexuales, las relaciones interraciales y, por supuesto, los judíos. La historia se centra en una investigación en la que se descubren los crímenes de los locaustos nazis y como la Gestapo intenta borrar todo rastro de las matanzas acontecidas en la Segunda Guerra Mundial. Número 4. Mercaderes del espacio es una novela soberbia. Está en el listado de las 100 mejores novelas de ciencia ficción de David Pringle. Y es, además, una satira de la sociedad postmoderna, donde la Tierra es un planeta superpoblado, dominado no por el poder político, sino por el económico. Son las megacorporaciones las que dictan la ley. Sin duda, un brillante ensayo sobre el enorme poder de la publicidad y la tiranía económica que padecemos hoy en día. Número 3. Neuromancer. Publicada en 1984 por William Gibson, proclama la virtualización de la vida, el sexo y los sentimientos. La obra predice la anulación de las tendencias incómodas mediante la administración de drogas y está protagonizada por un hacker que inspiró el personaje de Neo en Matrix. De hecho, las palabras como Matrix y su ya tensión son extraídos de esta novela e incluso el término y concepto del ciberespacio que ha configurado una cultura donde toda nuestra vida transcurre dentro de una conexión entre ordenadores. Número 2. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Nos propone una sociedad futurista e igualitaria, en la cual se ha planteado que leer libros es nocivo para la humanidad. Crean dependencia, angustia y formas de pensar distintas a la verdadera, que es la que homogeneiza a las personas y las hace productivas. Después de todo, uno necesita mucho tiempo libre para leer. Así pues, la sociedad cuenta con bomberos que se dedican a quemar libros cuando los encuentran. Por otro lado, también existen libros humanos, o sea, personas que memorizan un libro para poder transmitir su contenido de forma oral y subversiva. Número 1. Y sí, tenía que hablar de 1984, porque tenía que mencionar al Quijote si hablase de literatura hispana. No solo porque 1984 es uno de mis libros favoritos, sino porque creo que es el más grande ejemplo de este género. Adaptado al cine, los cómics y aún sin número de novelas juveniles, que creo le hacen un flaco favor, 1984 es la historia de una sociedad tecnocrática dominada por un líder que se hace llamar el Gran Hermano, lo que es el reflejo de todo dictador a lo largo de la historia. Un ser dominante, controlador y opresivo. Se trata de una sociedad que destruye todos los valores humanos para convertirse en una máquina de producción y de guerra. Acalaba tanto este modelo deshumanizador que de hecho se plantea el término Orwelliano para describir sociedades u organizaciones que reproducen actitudes totalitarias y represoras como las representadas en esta novela. Como se ve, distopías pueden haber de todo tipo, algunas más cercanas que otras. Sin embargo, lo más aterrador del caso es que muchas de estas ya se están desarrollando y no todos lo saben. Si este video te gustó y quieres seguir viendo otros parecidos a este, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales. En esta ocasión, se despide de ti tu amigo José Aguirre y espero verte en una muy próxima oportunidad. Per aspera ad astra. ¡Gracias!